Sin salsa no hay sabores, no hay ritmo sin Ya no hay en su herencia, que no hay bondas en el fin de la vida Tus te son tus penas de vacío Pesí, se me llaman el que la crezca, que tienes en mi ojo Tus te sonidos, se me llaman el señor Tus te sonidos, no hay bondas de vacío ¡Gracias! 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 Si estás bailando, no te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señalamelo, señalamelo Si te voy a hacer el ex y te voy a chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato Poco intelecto pero me tiene respeto desde la clase alta hasta el gueto Me gusta el show y el swing que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que peco, escucho como dan a mis espadas porque suena el eco No es un secreto, esto es caribe y neto Hacer más botón, lo fué preto y que lo diga Tom Si estás bailando, no te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señalamelo, señalamelo Si te voy a hacer el ex y te voy a chacalo ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombato ¡Suscríbete al canal! No hay sabores, no hay ritmo sin, guaguanco sin, guaracha no hay gozadera, no hay bolero sin, amor.